A un mes de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Malala, que reconoció su lucha por la educación infantil, especialmente de niñas, nosotros hacemos un breve repaso sobre la educación infantil en Iberoamérica, donde comprobamos que la explotación infantil sigue siendo el impedimento para el acceso a la educación. Niño no es un adulto pequeño, es un ser en formación. El 8,4% de los niños, casi uno de cada diez niños en América Latina, está tapado en el trabajo infantil. En muchas ciudades de Latinoamérica uno va a los semáforos y encuentra a los típicos niños haciendo malabares, vendiendo cosas, y se lo toma como un espectáculo más. Tener hijos no sea la solución de salir, por ejemplo, a la pobreza, de que lo vean como la mano de obra barata que tienen en la familia. Las niñas son tomadas como pequeñas amas de casa, porque tienen que mantener y cargar a sus hermanos, que son numerosos en las familias. Acarrean el peso de una tradición machista y sexista, que entiende que las niñas en realidad lo que están es orientadas a mantener a las familias. Cuando trabajan en hogares ajenos son más expuestas al abuso de tipo sexual. La educación como la puerta de salida del círculo de pobreza y de exclusión. Más de cuatro millones de niños y niñas en Latinoamérica que todavía no están yendo a la escuela. Los peores indicadores en general en América Latina y también en educación están en Haití. La niña a sus 13 años se casa. Entonces, ¿para qué invertimos en la educación de la niña? Hay una relación directa entre el nivel de educación de las madres y la desnutrición de los niños. Está la Convención de Derechos de la Infancia, pero hasta ahora no hemos sido capaces que esos instrumentos jurídicos sirvan para erradicar el trabajo infantil.